Compañía de construcción y demolición Alonso A. Hock Oficina del Presidente, San Francisco Aquí lo tenemos, damas y caballeros El edificio de oficinas más alto del mundo Plaza Hock 130 pisos de gloria hechos por el hombre En unas cuantas horas, las empresas Hock comenzarán este increíble proyecto ¿Cómo sucedió? se preguntarán Aquí tenemos al hombre que lo hizo posible Gracias, amigos, gracias Estoy tan emocionado que no puedo hablar ¿Se dan cuenta? Han provocado que me ponga a llorar Solo puedo decir gracias Gracias por permitirme compartir Un momento de su precioso tiempo Saque a todos estos tontos de aquí O quiere que se acabe mi bebida Bueno, honorables damas y caballeros Pasemos a mi oficina donde les entregaremos un diploma Con sus nombres escritos ¿Hola? Le llamo el señor Barnsdorf Hola, Barnsdorf ¿Cuándo va a estar listo para que empecemos a excavar? ¿Pero de qué está hablando? Ese lugar está tan limpio como un... ¿Qué es eso? Pensé que nos habíamos deshecho hace meses de ese cuartel de bomberos Solo hay un pequeño impedimento No conseguimos que la señora Steinmet firmara los papeles Una pequeña anciana obstinada se burla del cuerpo de abogados mejor pagado de la nación Pero por favor Quiero buenos resultados Y será mejor que lo arreglen Por alguna razón parece que no confía en nosotros Pero por supuesto que no ¿No se han visto? Sus propias madres no confiarían Lo que necesitamos es a alguien tan inocente, tan desvalido y tan increíblemente torpe Que cualquiera confiara en él ¿Qué pasa? El señor Willoughby Whitfield desea verlo Dice que es su sobrino Quien quiera que sea, échelo y no me moleste otra vez Espere un segundo Es ese chico torpe, hijo de mi hermana, de algún lugar del este Que está estudiando leyes, ¿verdad? Acaba de terminar su carrera Dice que ahora es abogado El chico ya es un torpe abogado Mándemelo El señor Hawk lo verá ahora Gracias Entra, muchacho, entra ¿No es hermoso? Tío Alonso Es un honor entregarte el premio humanitario del año de la facultad de leyes FURS Toma Vaya, vaya Humanitario del año, ¿eh? Así es, tío Mira, chico, sé que estos comités dan premios en ocasiones a mucha gente extraña Pero, ¿por qué a mí? Yo fui todo el comité ¿Usaste tus influencias? Quisiste hacerte cargo de tu tío Alonso Eres un chico listo Si hay algo que admiro es a alguien que sabe sacarle jugo a las cosas ¿Jugo? Sí, jugo Cómo usar el poder y las influencias Cómo hacer las cosas a tu gusto Ah, no, no Por Dios, no, no No fue nada deshonesto Lo estuve meditando día tras día Y no pude pensar en nadie que lo mereciera más que tú ¿Y por qué? Bueno, desde que nací mi madre nunca se cansó de decirme que gran hombre era su hermano Es haciendo edificios antiguos para construir nuevos Mandándolos fruta de California en Navidad Ay, tú eres su ídolo ¿Por qué no se van de aquí, Neptos? Quisiera tener una plática con mi sobrino favorito